Los jóvenes estudiantes Laudí Jame Bayona, Sebastián Ascanio y Gerson Yair Sánchez luego de representar al norte de Santander en Tunja en los Juegos Intercolegiados Súperate, ahora viajarán a Cali para participar en atletismo en la fase nacional. Los tres deportistas hacen parte del club de atletismo Andrés Peñaranda. Sabíamos que los primeros pasaban, los segundos, pero luego con deportes hace un filtro donde coge los mejores tiempos de todo el país y afortunadamente estos tres muchachos estuvieron entre los mejores tiempos de todo el país y afortunadamente pues así se le da el puesto al nacional de Súperate en Cali. Entonces es una alegría total, pues tuvimos la oportunidad de estar en Cali ya que en Tunja no pudimos correr bien por la altura, pero en Cali creo que se pueden hacer las cosas bien, ojalá que Dios esté con nosotros. Si no sucede lo que queremos, pues seguiremos trabajando con más ganas y ese es el pensado Gabriel, que se vayan abriendo puertas para estos jóvenes y queremos que estudien y que sean alguien en la vida. Con este filtro que hizo Coldeporte se le da la oportunidad de correr la fase nacional en Cali a estos tres consagrados atletas que dedican su juventud al estudio y al deporte a través de las pruebas de velocidad.